Vamos entonces a pasar al próximo niño que está con nosotros cantando esta canción tan hermosa, titulada La Bella y la Bestia. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, ahorita mismo, a Viroldo. ¡Bien! ¡Yache! ¡Motuca, qué marante! ¡Pero tienes! ¡Ya hablo! ¡El piojo que caiga ahí se jalta! Además, tienes más pelo que un zafacón de una sala de palto. Bueno, nada, voy a interpretar una canción, una canción de letra de Wilkins y arreglo de Cuco Peña. Se titula La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia fueron, que compran para San Juan. La Bella y la Bestia fueron, que compran para San Juan. Y en la calle Tetuán, en la acera discutieron. Todos rápido entendieron el porqué se discutía, lo que sucedió ese día. Para crear la molestia de lo que quería la Bestia, también la Bella. ¡Escóchale! ¡Chamo, yo! Yo no sé que tú, como que... ...tú voz no estaba aquí, pero... ...tú cantaste y estabas por el área... ...y entonces tu cabeza no estaba... ...pero tus pies estaban bien puestecitos ahí. ¡Chamo! Pero me gustó lo que hiciste, me gustó Habló un buey No entendí nada Pero nada, mu, mu No entendí un cariño de eso Yo lo que creo es que tienes una voz de adulto Tengo muchas cosas de adulto Si me llega a ver el nudo Soy un niño con desorden hormonal Y cuando voy a las playas desnudo Y salgo de las playas desnudo La gente de recursos naturales me busca A ver si era un caray Porque ven tres patas marcadas en la arena Ok, a lo que iba A lo que iba Yo creo que debes mejorar tu canto Bueno, eso va creciendo poco a poco Si, eso va como el gato Cuando usted le pasa la mano que para el jabo Así Así va creciendo poco a poco Que gracioso Chamo De momento Cuando Cuando Existe bien, vale Existe bien La banda Existe bien Bueno, el público me dice Eres una rata Hay que ir votando en estos momentos Por tu participante favorito Si lo es Girordo Si lo es Girordo Envía tu voto ahora mismito A guapa.tv Diagonal Idol Artes Idol Orkitz conspiración Y